Bueno, un resultado importante en el municipio de Sandoná. Se logró la captura de dos personas por cohecho. Estas personas se les incautan 12 semovientes y se les movilizó un vehículo, el cual no tenía ningún soporte legal para transportar estos animales. Importante resultar la actuación de los policías. Estas personas intentaron sobornar a nuestros policías con un dinero, lo cual se judicializa por el delito de cohecho.